Que pedo gente, vamos a darle al Dead Space 2 Aquí en directo, junto con la bandita del chat Tuvimos problemas técnicos Vamos a darle a una pinche vez Porque neta Vamos a darle a una partida y lo vamos a jugar En extremo Imposible no, porque no me da el tiempo de jugarlo Tanto tiempo y guardar Ahora 20 minutos Pobre Isaac, andaba pedo, ¿no? Que le marque Nicole, wey Anda acá con otra ruca Porque por lo que veo La llamada entra automáticamente O sea, no es como que tú contestas, wey Te marcan y a ver qué estás haciendo, culero Pobrecita Nicole, wey Isaac le dijo que se fuera a chambear a la sierra Y no volvió Qué triste, wey Qué triste por Nicole ¿Qué? No hay señal, wey Ándale, por no tener antena 5G, wey El stream no valió No, no valió, wey ¿Ustedes escuchan el juego? Yo sí, wey Lo escuchan bajito Lo escuchan fuerte Para subirlo, bajarle Está joya el audio, wey Un poco bajito Es que ahorita están platicando Ahorita que salgan los pinches sicarios Ya va a ser como Que te metan el micrófono así Ya, ahí vamos a querer bajarle, wey O sea, sí quedamos Quedamos tontitos, ¿no? O sea, quedamos loquitos Que salga el diablo Y te quiera chupar el pito, wey Ya, ya Va a decir, bájale, wey Bájale, cierra Quítalo Apágalo, tú ¿Qué me decía? Murmullos Me supone que ahí dice Devuélvenos a la vida A la verga, wey El doctor Doctor Simi, wey Es canon, wey Quedó como el loquito de la esquina así Hágalo otra vez así Que ya casi acabó A huevo Estamos salvados, wey Vino tu primo Raúl de enfermería, wey Dale pues Dale pues Nomás no me beses Oh, se chingaron a tu primo El que estudiaba medicina en la sierra, wey El que mandaron a hacer las prácticas Allá en Culiacán Se hace bien vergas esta mutación Como que Oh, pitos en los pitos Y te quiere besar, wey Y te quiere besar, wey Qué rico, wey Vámonos Ahora Ahora te voy a acordarme de los pinches controles Ok, aquí me lo dicen ¡Córrele! Tranquilo, amigo Todo va a estar bien ¡A su puta madre! ¡No, no, no! No, si pegan duro, eh Si, si, si se siente el daño El daño extra en extremo, wey Si sentí el vergaso así Si lo sentí extremo el vergaso, eh Antes aguant... ¡Ay, wey! Antes aguantabas dos, eh En esta parte ¡Córre! Neta, es que... ¡Ay, wey! Quiero ver que... ¡Ah! Mira, todos... Todos pendejos No, no, no me alcanzan, wey ¡Soy veloz! ¡Soy faster! Este ya me lo olía Pero pensé que era más adelante, eh Aunque sí, imposible Creo que todo te mata de dos O un putazo No mames Ok Al menos tenemos un suéter calientito, banda No, pues si matan, sí Más realista, ¿no? O sea, creo que si te dan con una pinche guadaña De hueso carbónico endurecido Y te perforan en las tripas Creo que si te mueres un vergaso Quizá dos A ver Mira, la Guardia Nacional ¡Estamos salvados! ¡Ay, su puta madre! Ah, lo bueno es que, mira Se los cumean, eh ¡Ah! ¡Ya me tengo razón! Pobrecito Lo hicieron parte de un ya hoy A huevo No, pues sí Sí lo hicieron mole, wey El pobrecito Pobrecito Lo hicieron mole Así hace la cochinita, pibil, eh Un día normal en Sonora, sí, wey ¡Pob! Sabías demasiado Vámonos A ver ¡Strauss! Este vato Nos lo vamos a topar Más adelante Ah, mira Pues aquí están las cámaras De los pinches ¡Wey! ¡Qué chida! ¿Sería la comandancia así, no, wey? O sea, la reja está abajo Y tú desde arriba Puedes observar Completamente Lo que hacen, wey ¿Qué al pedo sería una ¿Qué al pedo sería una prisión así, no? Ah, pobrecito Ese vato, miren Literalmente Se cagó Se cagó Se hizo mierda en el piso Pintó, pintó Este wey ¡Ah, no, mira! O sea Han escuchado lo de Hacer cruces de caca Este wey se aventó Un efigie de caca Literalmente Ahí está Ahí está Efigies de caca 100% real, wey Ok Ahí les explico el oro De ese wey Más corto Ese vato sale Creo que en la serie De, bueno No sé si una serie O una película animada De The Space No recuerdo Cómo se llama The Space Nightfall The Space Lampal Algo así Y ese vato sale Que llega a su A su habitación Y ve a Dos necromorfos Un necromorfo bebé Y un necromorfo Humano Y el vato Acá con unos huevotes Y con sus puras manos Se los putea A los pinches necromorfos ¿Qué pasa? Que era cosa De la efigie, wey Que era una visión Que era una Una visión De la efigie Y en realidad Lo que hizo Fue matar a vergasos A su esposa Y a su bebé Recién nacido Dice, no mames, wey Pobrecito, wey Cómo se divierte Este hombre, no Me dibujando Qué bueno Es el art Es Hay que mantener El espíritu artístico Ya sabe Aquí Se va a querer cumear No, ese wey Es otro ¿A poco? Pero le pasó lo mismo ¿No? Hay que eliminar A todos los sujetos De prueba ¿No? O sea Nosotros también Podemos salir Solo quítame esta mamada Nada puro pedo Si es ese wey Enchihue Te estoy diciendo Me quiere Efectivamente Me sacó El pilin La neta Si no estuviéramos Todos loquitos Si nos uniéramos Ganaríamos Por eso No se droguen Ok Su drill Su drill Perdón El drill Es lo que traemos En el lomo Nuestra barra de vida Recuerden que está En la espalda Del personaje Recuerden que La barra de vida Esta es la barra Del personaje No me voy a asustar Mucho Porque Dead Space Lo jugué Muchas veces Mira Mira Cuando me volteé Este wey Me va a querer asustar Pero mira Yo conozco El truco De girar la cámara Sin voltear al mono Si vas de espalda No te asustan Es más Creo que Si camino No me asustas Ya lo activé El drill Que significa Se hizo caldo El wey Que significa Drill Dick Rebel Cell Imposive Si 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 Ojo Chuleta Avemo Chuleta Dana Se llama La morra Mi primito El que El que vulganeaba En el Gears Como se Como Como sabes Todo de mi Pues porque Ella si jugo El primer juego Mi rey Chuleta 2 Chuleta 2 Mira Esa madre Es para meterte Un susto Esa madre De a huevo Te van a gritar Localizador Ok Tenemos GPS Ya sabía Wey Estas vivo No Estas vivo Vámonos No hay nadie Por aquí Wey Lo siento Le subí el brillo 5 pesos Y eso Y eso Que lo siento Obscuro De a madre Lo siento Obscuro De a madre No se oye El volumen Nomás para Para ser más justo Con los sustos De que algunos sustos Ya me lo sé Pues mínimo Que me asuste El pinche ruidajo La linterna La linterna No dispara No Tenemos la pura linterna Tenemos la pura linterna Todavía Tenemos que conseguir La pistolita ¿Para dónde chingados es? Eso no fue un susto Wey No veo nada Wey O sea neta Para estar en el espacio Que compren focos Más chingones ¿No? Y me gritonea Voy a guardar partida Cada rato La neta Porque como está en extremo No sé qué tan Viable sea Que nos meta en el pito Aquí hay un truco Que me gusta mucho Aparte de ese Este 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 Lo vieron Lo vieron Que te sale a la sombra Un necromorfo Pero no Pues no hay nada Lo viste Lo viste Joder Muerte espacial Segunda entrega Simón Neta Bienvenido Como que Como que el screamer Tardó mucho ¿No? Como que lo vi Dije Si será Si será Me dio chance A no asustarme No la neta No quiero asustarme mucho La verdad Por lo mismo El remake No lo compré Aparte porque Apartamos Hogwarts Legacy Porque Siento que lo tengo Todavía muy arraigado El Dead Space 1 Y siento que me voy a aburrir Del remake Me voy a esperar Ay mira Así conservan los jamones En el futuro Hay que darle RCP Al pobre hombre No que se nos muere Que se nos muere Este Y así como pasó Con el remake De Resident Evil 2 De Resident Evil 2 Y Resident Evil 3 Los compendes Cuento un año después Voy a hacer lo mismo Con el remake De Dead Space Sirve que espero Que se enfríe ¿No? Se deroga Le Isaac Por eso las alucinaciones Yo creo que si Yo creo que efectivamente Acá aspira Óxido nitroso Ya tenemos El poder de aventar Genki damas En forma de palo chupo Tenemos Las pinches Estacas de la muerte Esta madre Son La mejor cosa Que Dead Space 2 Pudo haber implementado Ahí viene uno Ahí viene uno Ahí viene un cabrón Hijo de su pinche madre Ahí viene un Un triple perro Hijo de puta ¡Ay güey! ¡Agárralo güey! ¡Wey! ¡Ay! Güey Yo sentí que me salió De aquí güey Yo les juro güey Falta uno eh Escucho Yo juro güey Yo vi que me brincó Algo ahí güey Yo lo vi Güey Me falta otro puto eh El Isaac se fuma las Ay Las guadañas De los necromor Pues parece que no Efectivamente Este güey está muerto ¿Ok? Dinero Matar gente Y robarle su dinero Mi pasión ¡Córrele Isaac! ¡Córrele! ¡Que viene el diablo güey! Estas madres Te dan un chingo de palos Qué rico Uno Uno Dos A farmear necromorfos güey Chingue su madre güey ¿Qué no ves que vengo Del Fortnite? Tres ¿Listo? Me queda otro palito Me queda otro palito Y seguro que hay otro cabrón Por aquí campeándola Y me va a salir Y me va a hacer En la cola güey Y no creo que No creo que unas lengüetadas De ano se sientan bien Yo creo que si te asustas A ver Este güey trae un botiquín Los botiquines Me estoy percatando Que casi no suben tu salud eh Requerí cuatro botiquines Para llenar toda mi salud Y eso que tenemos El nivel más bajo O sea Deberíamos tener así como que Ok Tienes un nivel bajo de salud ¿Qué pedo? Hay unas sillas Tienes un nivel bajo de salud Entonces requieres Pocos botiquines Ese güey está vivo Ah O no Ese sí está vivo Sí mira No se rompió el vato eh Ah no sí No sí sí son El arma más OP güey De todo el juego No sí sí está muerto Los delimes tratando Los de urgencia ¿Qué pasó mijo? ¿Todo bien? ¿Estás un doctor? Ah Sí Traigo Traigo mi camisa De fuerza De delimes Vámonos Ah pobrecito cabrón Güey Lo hicieron mier... No Lo hicieron Lo hicieron Pollo güey Una Dos Ahora Ese güey Este güey sigue vivo güey Mira Hasta voy a recargar güey Ándale puto No que estabas muy muerto Ahí viene otro Ahí viene otro Ahí viene otro Listo Hay que aprovechar Todas las garras Que podamos eh Porque no sé Qué tan cabrón Va a estar este pedo Pues yo creo que Sí se cura güey Ya pelada eh Yo creo que sí aguanta eh Yo creo que yo creo que sí Las armas Unos pinches curitas Uno me pra sol Y como nuevo Siento que los necromorfos Aguantan menos No sé si es porque Es el principio del juego O porque en extremo Te hacen más Y haces más Tienes que desmembrarlos Para matarlos Sí 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 Ya sé ya sé Soy licenciado En necromorfos Hola hermanos Un saludo Me llamo Christopher Un saludo Para el Christopher Que está aquí en Twitch Viendo los directos No como ustedes Gente de YouTube Güey pero ¿Desde dónde No me asusté Órale puto No me asusté Así gritan Los policías Siento que aguantan Menos pero güey Eso estuvo muy feo Güey Ay Ya nomás te dan Tres balas Antes eran seis Güey No hay exploración O sea no hay cuarto Ahí voy Es el Strauss Güey Ah cabrón ¿Dónde quedó? Ah es que hay escaleras Es el Strauss El otro loquito El vato que mató A su esposa Y a su hija A vergasos Este vamos con él Se ve que es buena gente Güey De orden 1800 Ese mero O sea La premisa era muy buena Pero fue una mala ejecución Y un gameplay aburridón Es un juego Que te juegas una vez Y no lo vuelves a tocar Soy el Paciente 5 ¿Me recuerdas? Sí, sí, sí Sí güey Mataste a tu esposa Me suscribí Gracias güey Ah pinche Isaac Se pone bien mamón güey No necesito tu ayuda ¿Qué no ves que viene el diablo Por ti cabrón? O sea ¿Qué no ves la magnitud Del desmadre a Isaac? Ay güey Hijo de tu pinche madre Campero de mierda asqueroso Gonorrea triple Recarga, recarga Isaac Recarga Ah Una garrita Una garrita No La fallé Pinches montoneros Órale güey No Vete a la verga Vete a la verga Vete a la verga No recordaba que el juego Me estresara tanto Ah Los apendejé Los apendejé Dice la 13-14 Perro Órale güey Ya Se acabó Buenas tardes Ando aquí haciendo la tarea Que era para el miércoles Que pedo escándalo Bienvenido La tarea es importante Ah Ese 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 Estaba bien empalado El que hizo Proto Es como el presidente Pero medio Pidió Dio Dio mucho Y dio poco Pidió Digo Esa madre Que trono Que trono Que trono Wey Y que fue Trono de guerra Pues ese lo jugamos Porque estábamos aburridones Bueno yo Tenía ganas Pero No lo veo tan seguido No lo veo tan seguido Al trono de guerra Pues aquí es donde Obtenemos el Stasis Creo Esta es la Raskashkashka Wey Esta es la Raskashkashka A ver la pinche Raskashkashka Decepción Andale Bueno que hago Seguro Ah Conozco a varios Pues nomás Wey Llega Ay cabrón Es contratiempo Vístete guapo Wey Llegas Saludas Y te vas con tus compas Wey No No hay tanto que hacer Wey Ay Me asustó Wey A ver Así Pium 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 Y se cae el hocico Ojo Licenciado Está muerto Está muerto No va a ser que el bato Siga vivo Ah Wey Que rico Como cuando te orinan Disfrútalo Disfrútalo Dejame A ver a que hueles Ah Que ricos fetiches Como en tu Eres one cup Tengo pensado Jugar todos los Halos Pero eso Aún lo pienso Porque es un chingo Y vamos a jugar Hogwarts Legacy Este 10 de febrero El día de estreno No mames La llorona La llorona cabrón Eso de niño Si me daba miedo También Ah También hemos jugado Harry Potter 1 Puta Me asusté A esta parte Si me acuerdo Si me acuerdo Era darle al foquito rojo Que brilla Apunta Apuntale Isaac Apuntale Te van a cumear Listo Listo No juegas No juegas No juegas juegos Así Random De repente No No La verdad No Casi Me la haces Puto Chúpala Que dijiste Wey Me voy a acostar Aquí Ahorita que pase El pinche Sierra Me lo voy a culear Nah Wey Cuando Cuando tú vienes Yo ya me vine Hora de ponerlos Ah mira Tenemos ya dos trajes Traje de ingeniero Te vuelve ingeniero Bien 10% Y un 5% De blindaje Traje de seguridad Antidisturbios Uy yo soy policía Antidisturbios El traje de seguridad Antidisturbios Bonificación de arma Adicional Para el rayo De contacto Su compra Galactiza Un mínimo De 25 ranuras Wey Estas son 10 25 Y 25% De blindaje Pues me llevo El traje de policía Wey A la verga Wey Ah dice Policia Wey No mames Mejor Mejor traje De The Space Encontrado Wey No sabía Que tenía Esta madre Wey Porque si saben Que yo soy policía Y también soy Antimotín Este es el traje De policía Antimotín De The Space 2 Chat Chat Su puta madre Wey Está bien Pirulas No sabía 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 Gracias por ver el video.